hola ginotero te saluda ros martirado master driver de gino perú y el día de hoy vengo a compartir contigo un nuevo vídeo denominado elimine el ralentí innecesario de tu bus o camión gino en este vídeo vamos a hablar sobre técnicas importantes para reducir esos tiempos innecesarios de ralentí no sin antes comentarte que el ralentí son las revoluciones mínimas a las cuales un motor de combustión interna se mantiene encendido sin la necesidad de activar algún mecanismo de aceleración también importante que si debemos contemplar ciertos tiempos de ralentí que son importantes para cuidar nuestro motor puntualmente al momento de arrancar el motor y al momento de apagar el motor estos tiempos que fluctúan entre 1 y 5 minutos nos permiten y nos garantizan de que nuestro motor ha sido correctamente lubricado antes de empezar nuestra jornada laboral si trabajamos en zonas posteras con una temperatura bastante agradable no debemos esperar más de un minuto antes de ponernos en marcha sin embargo si trabajamos en zonas de altura con temperaturas bajas tenemos la necesidad de esperar como máximo hasta cinco minutos igual al momento de apagar el motor también debemos contemplar qué tanto fue sometido nuestro vehículo para poder con ello entender si necesitamos esperar un minuto antes de apagar o cinco minutos antes de hacerlo más allá de estos tiempos no se requiere tener más tiempo el vehículo o el motor en ralentí ya que cuando excedemos estos tiempos de ralentí implica en que tenemos un consumo de combustible muy elevado aparte de ello también parte de este combustible inyectado mientras el vehículo está en ralentí va a contaminar el aceite y también a desgastar las piezas internas de nuestro vehículo entonces con estas técnicas que te acabo de comentar vamos a ayudar a mantener nuestro vehículo sobre todo nuestro motor en óptimas condiciones reduciendo el consumo de combustible si quieres conocer más sobre nuestro vehículo Kino suscríbete en nuestro canal Kino Perú activa la campanita para poder recibir las notificaciones también síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes sorpresas para ti eso fue todo por hoy Kino Teros los espero en el próximo vídeo recuerda que Kino cuenta con una amplia red de concesionarios a nivel nacional visítanos pregunta por nuestro programa de entrenamiento teco drive y así podrás sacarle el máximo provecho a tu gym eso fue todo por hoy nos vemos nos vemos